Las comisarías de familia de la Casa de la Justicia de Yopal son sitios donde concilian alimentos y custodia de los hijos, entre otros temas. Wilson Durán habló con una de las comisarias. La entrevista Alisandrea Bravo de Navidias es la comisaria segunda en Yopal. ¿Qué hace la comisaría? Una comisaría aquí en Casa de Justicia. Pues bueno, una comisaría en Casa de Justicia se encarga de atender todos los asuntos familiares y los demás asuntos relacionados con los niños, acerca de los alimentos, custodia, visitas y todo el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los motivos por los cuales viene mala gente? Pues a la comisaría de familia por violencia intrafamiliar y por solicitudes de custodia. ¿En violencia intrafamiliar es más golpeada la mujer o el hombre? La mujer. La mujer siempre tiene las estadísticas más altas en violencia intrafamiliar. ¿Cuáles penas puede acarrear un hombre que maltrata a su compañera? Pues las sanciones son muchas. La más llamativa es una multa de dos a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, que si no se cancela dentro de los cinco días siguientes, esa multa se hace convertible en arresto en la cárcel de Yopal. ¿En relación con custodia, con cuotas de alimentos? Pues también asisten mucho los papás o las mamás a solicitar custodia y cuota de alimentos para sus hijos menores. Si una pareja busca hacer conciliación, tanto en custodia y estos temas de familia, ¿lo hacen con usted o van a otra instancia? No, nosotros podemos, respecto a custodia y alimentos, somos competentes las comisarías de familia, defensoría de familia y juzgado de familia. ¿Se presentan muchos casos de violencia intrafamiliar? Muchísimos, más o menos yo creo que estamos recibiendo unos cuatro casos, cinco casos diarios nuevos por violencia intrafamiliar. Y en total, por ejemplo, la comisaría suya, ¿cuántos viene llevando por el momento? Pues nosotros, el problema de los procesos de violencia intrafamiliar es que no son archivables, no son desistibles y no son conciliables. Por lo tanto, todos los procesos son activos. Nosotros tenemos procesos desde 1997, más o menos tenemos cada comisaría un alrededor de 5.000 procesos. Si una persona, una pareja, busca los servicios de comisaría, ¿qué debe hacer? Asistir a la comisaría de familia, comentar su caso y acá nosotros realizamos todo el trámite que se requiera para esa situación en particular. ¿Pero yo busco la comisaría primera, la segunda o debo tener un proceso? Nosotros, como las cuatro comisarías de familia, estamos dentro de la Casa de Justicia. En la Casa de Justicia hay un servicio de información y recepción en donde cada comisaría está de turno una semana. Entonces, pues la comisaría que esté de turno esta semana atiende el caso. Es Alisandrea Bravo, comisaria segunda de Yopal, ubicada aquí en Casa de Justicia. ¡Gracias!